Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores complementarios y en algún momento protagónicos que participó en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. También se sabe que incursionó de manera exitosa en el mundo del doblaje, haciendo las voces de importantes personajes de series estadounidenses. Lamentablemente, siendo ya una persona famosa, sería acusado de haber cometido un crimen el cual lo llevaría a la cárcel. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de Antaña. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Arturo Agosti Moreno, mejor conocido como Carlos Agosti, nace en Madrid, España un 3 de julio de 1922. De pequeño, el cine y el teatro no eran, para él, un asunto que le llamara la atención, pero el fenómeno global del cine sonoro le cautivó significativamente, a grado tal que decide incursionar en el mismo. De manera rápida, comienza a llamar la atención de importantes productores españoles hasta que en el año de 1945 se puede decir que hace su debut en la película Espronceda, un drama biográfico donde comparte créditos con la bella Amparo Rivelles y Armando Calvo. El papel no fue protagónico, sin embargo, la crítica lo recibe bien. Para el año de 1947 comienza su posesionamiento en las películas españolas, las cuales le dan la proyección en Latinoamérica. Los primeros años de la década de los 50's es llamado para trabajar a México, haciendo papeles de soporte. Esto le permite consolidarse en el mercado méxico-americano, como uno de los galanes de moda. Sin embargo, como es sabido, tenía mucha competencia, incluso con sus compatriotas Armando Calvo, Enrique Rambal, entre otros. Se sabe que era un hombre muy formal, que no le gustaban los escándalos. Sin embargo, se afirma que sustuvo varias relaciones discretas con bellas actrices, como Amparo Rivelles, Rebeca Iturbide, Gloria Marín, entre otras. En la parte del doblaje, trabajó en la serie Dr. Kilder, doblando al Dr. Leonard Gilbsen. En el año de 1966, Carlos estaría gozando de una fama muy representativa, pues tenía varios proyectos cinematográficos en puerta. Habría recién comprado una lujosa casa en la zona de Coajimalpa, Ciudad de México, la cual estaría equipada con alberca y otros lujos. Se dice que en ella organizó fiestas pomposas a las cuales asistieron gente de la farándula. En algún momento, lo entrevistaron y manifestó que había gastado más de la mitad de su fortuna para construirla. Ya acercándose la época de Navidad, Carlos toma la decisión de pasar este evento tan significativo en España, por lo que compró sus boletos y preparó su equipaje. Sin embargo, ya estando en el aeropuerto, le avisan que su vuelo no saldría hasta el día de mañana, por consecuencia del clima. Acto seguido, ya pasadas las 12 de la noche, llegaría nuevamente a su casa. Pasado unos minutos, se percata que había unos sujetos robándole, por lo que Carlos hábilmente tomaría la pistola que guardaba en su estudio y le quitaría la vida a uno de los asaltantes. Minutos después, llegó la policía y este gran actor, lo inculparían de asesinato, por lo que lo meterían a la cárcel. Después de tres días, este gran actor saldría absuelto, ya que se demostró que le había quitado la vida a este tipo en defensa propia. Este gran actor pierde la vida un 13 de diciembre del año 2002 a causa de un paro respiratorio. Esto en Los Ángeles, California. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Nuevo Mordisco, el sándwich helado con sabor al cuadrado!